En condiciones normales, las abejas recogen suficiente néctar y polen para el funcionamiento de sus colonias. Las necesidades biológicas de la colonia están cubiertas con la recolección de néctar, polen y agua por parte de las abejas obreras. La alimentación artificial de las colmenas surge como una técnica apícola que intenta corregir las distorsiones producidas por las cosechas de miel y de polen extraídas por el apicultor, pero también se procede en la temporada de invierno o sequía. La alimentación artificial también sirve para proporcionarle a la colonia de abejas el complemento de materia prima necesaria para subsistir. En la alimentación suplementaria son utilizados una serie de productos, siendo los más comunes y recomendables el azúcar refinada, o se puede realizar una mezcla de miel con agua, siempre que el apicultor tenga en existencia de la cosecha anterior. No se debe olvidar que en el caso de las abejas, el alimento energético por excelencia es la miel.